Música Muy buenas tetes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo una de esas noticias que os gusta y es que por un tiempo limitado podéis conseguir más efectos gratis en Origin Para los que no lo conozcáis, Origin es la plataforma de juegos de Electronic Arts, es como el Steam de Valve o el Uplay de Ubisoft El caso es que tiene una sección en la que podéis hacerte con juegos gratuitos como han llegado a ser el Dead Space El Plantas Contra Zombies Gotti Edition, el Mead of Honor Pacific Assault, etc. Y ahora mismo el Mass Effect 2 Pues bien, para conseguirlo tenéis que ir al enlace que os dejo en la descripción del vídeo que os mandará a esta página y le dais aquí a Consíguelo Gratis Obviamente os pedirá que iniciéis sesión y os registréis si no lo estáis y ya lo conseguiréis en vuestra biblioteca de juegos de Origin Así de simple y fácil, una vez lo tengáis en vuestra biblioteca ya lo tendréis permanentemente y os lo descargáis cuando queráis Como siempre os dejo también los requisitos para PC en la descripción de este vídeo Y nada, hasta aquí este breve vídeo, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau